Bienvenidos a The MGC Plot Podcast. Exacto. Este que está aquí es Rafi Media Villa. Hace tiempo que no hacemos esto. Sí. Así que, bear with us, porque verdaderamente hay que ponernos en órbita de nuevo. Y conmigo siempre se encuentra... Ana y Isabel. Y que vamos a hablar en el primer podcast del 2024. Que llevamos como tres meses sin grabar nada, porque verdaderamente Hollywood está por el piso. Y no creo que hay mejores, pero vamos a hablar de qué vamos a hablar. Vamos a hablar de la nueva película de Sony y Marvel, Madame Web. Madame Web, Sony y Marvel del universo de Spider-Man mayormente. La vimos ayer, ¿verdad? Sí, ayer. La vimos ayer. Imagínate. La vimos ayer. Voy a interesar a la gente de Sony Pictures acá en Puerto Rico por el invite. Nada. Yo no publicé ni primera impresión. Yo llevo... Ya está yendo en tu, pero ayer escribí eso. O sea, yo llevo desde todos los años, desde Aquaman, que yo lo pongo... Procrastinando la reseña. No he puesto nada de primeras impresiones, porque no he visto nada que me llame la atención. Es que no impresionó. Exacto. Vamos a la describí eso mismo. No spoilers todavía. No brinquemos a conclusiones. Pero, pues nada, porque puse primera impresión de esta película. Bueno, pero nada, vamos a ver de aquí hoy en video. Ayer, ¿qué te pareció la película cuando terminaste de verla? Yo en verdad estaba confundida la película entera. No capté muy bien la razón de ser. Y tenía mis expectativas. Estaban tan altas. Y al verla fue como que... Ah, ok. Estamos en el mismo lugar. Exacto. Fue como que, ajá, ya esto es, ¿qué tiene que ver esto? No entendí. Yo creo que... El problema era que las otras expectativas estaban bien altas. Yo tenía otras expectativas de la película. Yo estaba como que bien hype de ver esta película de superhéroes con chicas. Claro, y cuando la anunciaron también todo el mundo estaba como... Ah, va a salir, va a salir. Como que todo el mundo le dio un hype cuando anunciaron que iba a salir la película. Y como que la van a ver y se van a quedar como que anda pa'l. Sí. No sé, yo tenía bien hype. Yo estaba como que... O sea, que me conocía, que obviamente lo sigue, sabe que yo soy bien upspoken cuando trataba de female leads. Y obviamente esto es un female lead, pero... O sea, mi hype era de que tenemos tres chicas superhéroes. Yo estaba como que... Cuatro. Cuatro, claro, claro, cuatro. Pero lo que presentan en el trailer son estas tres Spider Girls. So yo estaba como que... Oh, esto yo creo que me va a gustar. Y yo pensé que iban como que a entrar en ellas tres. Y no entraron absolutamente en nada. El principio fue como que random. Para nada. Es la realidad, es la realidad. Bueno... No tuvieron un desarrollo ni nada. Es, a mí me ha dicho porque me han brincado en comentarios personajes que ya la vieron que me han dicho, mira, pero es que esto es una secuela de algo, una precuela de algo que pasó aquí, falta cosas. Y pues obviamente sin dar muchos detalles, aunque pues va a ser difícil no dar muchos detalles. O sea, yo salí, y es como tú dices, yo salí decepcionado porque yo tenía altas expectativas. Y yo quería ver una réplica de superhéroes con chicas bien poderosas, que sea empowering, que sea... Y eso no fue lo que necesariamente está ahí. Tiene sus secuencias de acción, que además de eso es la misma historia, pero en cuanto a lo que yo esperaba, no fue lo que me dieron. Verdaderamente me decepcionó bien, bien full en cuanto a lo que terminé viendo. Y también como que preocupó un poco porque de la manera que se acabó, obviamente puede que haya otra película, una secuela, pero también es como que ya esto va decepcional y como que tienen que tener cuidado que después como que venga esta segunda película y sea bien disappointing para todo. Yo creo que por esa línea más, para mí más, es lo que viene por ahí. O sea, Raven the Hunter, Venom, o sea, lo que venga por ahí preocupa. El guionista de esta película era el mismo de Morbius, so, you know, understandable. Pero preocupa la, ¿cómo se dice? No la expectativa, sino la confianza con los próximos. Esos próximos proyectos. Y pues, no sé, yo creo que esto fue un huge miss opportunity, no sé cómo se dice en español, lo voy a decir en inglés, en cuanto a lo que se podía hacer porque el caso está brutal. Sí, sí, full está brutal. Yo creo que todas son tremendas actrices, todos sus trabajos han sido brutales. Y entonces tienen esta película que es como que la gente se va a olvidar de ella. O sea, tienes a Dagola Johnson, obviamente de Fifty Shows of Grey. Sydney Swinney, de Euphoria, Anyone But You. Y Isabel Merced, de Dora y otras cosas que ella ha hecho. Y la tiranita, se me fue el nombre de buscarla, ¿a qué hora? A Celeste Conner, Celeste Conner. Pues Mike Epps, que es tremendo comediante. Emma Roberts, tiene sus cameos. Y a Scott, o sea, el cast. Está brutal. Está brutal. Entonces tú ves el tráiler y te quedas como que ya tú vas a tal. O sea, y las actuaciones no estuvieron malas. Las actuaciones estuvieron brutales. Pero el sentido de lo que tenían en la película, como que el papel que interpretaban, era como que innecesario. Obviamente no era innecesario, pero era bien random. Yo lo encontré medio random porque no nos dieron un contexto. Exacto. Exacto. Es que el problema principal de esta película es su guión y su historia, que en esencia es una historia de origen de Madame Web en sí. Pero en el tráiler te venden estas tres muchachas que de verdad tú piensas, estos se van a quedar con el canto. Y en la película, pues el resultado final no es ese. Es que ellas no componen nada. Es la realidad. No, sí. Yo viendo el tráiler, yo pensé que ellas tres iban como que a luchar por el villano, obviamente como en todas las películas de superhéroes, y que ellas cuatro iban a unirse y que se iban a encontrar ya con ellas, con los poderes. Pero poderes, exacto. No nos dijeron nada de los poderes de ellas tres. Exacto. Y es un mild spoiler. O sea, la realidad es que nunca vas a ver lo que viste en el tráiler, lo ves, pero that's it. Beyond lo que está en el tráiler, no hay más nada. Siempre ellas están ahí, pero no componen mucho. O sea, yo me acuerdo cuando salí de la sala, dije, es que si tú las quitas a ellas, y quizás que les escribes esto como un revenge story, de la hija contra el mejor amigo de ellas. Funciona. Funciona. Y entonces estas tres nos componen un diablo allí, porque verdaderamente, pues no, si las quitas, no afecta a la historia. No afecta a la historia. Y yo creo que ese es el problema inicial de esa historia, y ese guión que no... Y yo creo que también, al ser una película que tiene que ver con Spider-Man, todas las películas de Spider-Man están brutales, y yo creo que crea esa cierta expectativa de que puede superar a Spider-Man, pero la realidad es que no lo hizo. Sí, es una franquicia muy importante. Entonces, pues tienes ese peso de que es Spider-Man, es el mundo de Spider-Man. Y está situada en el 2003, que eso me gustó, porque está situada dentro del Spider-Man de Tobey Maguire, la primera, y eso me gustó. Tiene sus hints de esos tiempos, y tiene, o sea, esa es la esencia de la cinematografía, me gustó. O sea, tiene esa esencia dentro de la cinematografía, pero se quedó corta, se quedó corta por un montón de cosas, y yo me quedé como que, ¿qué pasó aquí? ¿Qué estaban pensando ustedes? Sí, de verdad, no fue lo mejor. Hubo quizás algo que te encantó de la película, y le digas, no es todo malo, esto estuvo cool. Yo creo que es que es una de las escenas en específicas que me gustó mucho, como, yo creo que las escenas de cuando ella ve el futuro, y cómo vuelve, y cómo ella lo interpreta, yo creo que esas fueron mis partes favoritas de la película. Eso sí, aunque a veces era como que medio estrés, y como que loca, lo viste, ya sabes que puedes ver el futuro a algo. Es que se convierte repetitivo en un momento, y se convierte en predecible en el momento, que ella, una vez pasó una sola vez, una vez, la segunda y tercera vez, que ya sabemos que es tu poder ver el futuro, pues, to something about it. Pero la primera vez fue tan como que, no sé, no se notaba que ella... Que ella tenía control sobre... Que ella tenía, que ella podía hacer eso. Estaba ahí presente, que ella no sabía, que era algo nuevo, que ella estaba confundida. Yo creo que esa parte me gustó mucho. A mí la verdad que me gustó fue el final, porque es la única acción que tenemos en todas las freaking películas. Pero, yo creo que me gustó por la manera que la montaron. O sea, parecía mucho la de... O sea, Far From Home, la de... ¿Far From Home es? La que están todos los tres padres juntos. Far From Home es? No, No Way Home. No Way Home. Pues se parecía mucho a No Way Home por el scale de la escena, aunque las muchachas no tocan pito alguno. Yo quería que ellas pelearon. Exacto. Que no pelearon. O sea, yo creo que se hubiese añadido un poquito más de... Y como que se dieran cuenta que estamos en peligro, vamos a ayudarla, vamos a pelear, pero no hicieron eso. Sí, no, no, no verdaderamente esa... Eso fue lo que le faltó. El villano. Bueno, ¿qué tal el villano? El villano... Yo lo encontré... O sea, no lo encontré como que... Es que no me hizo sentido tampoco. Como que pudo haber... Pudieron haber escogido, o sea, hacer un mejor villano que eso. Es que esta película, verdaderamente falla, en Chabarta de Paloma. O sea, todos te los tiran ahí y resuélvete. Mira a ver si tú entiendes... Ajá, como que él es malo y ya, como que qué hizo que fuera malo. El poder, tú entiendes cómo lo consigue, pero tampoco es como que está ahí ya, crea con eso. Sí, como que los poderes se salen de la magia, como si nada. Y es como que el Charter Development en esta serie, digo, esta película es... Es un desastre. Un desastre. De verdad que... Lamentablemente. Faltaron, fallaron mucho en el Charter Development. Este... ¿Era necesaria o no era necesaria la película? No era necesaria. No era necesaria. Es triste lo que estamos diciendo, es la verdad. Yo creo que pudo haber sido necesaria si conseguían un mejor plot y si la hacían... O sea, no, porque está hecha bien la película, pero como que si hubiesen conseguido un mejor plot y un mejor Charter Development, yo creo que sí era necesaria y que sí funcionaba en el mundo de Spider-Man, por decirlo así, de Marvel, pero al no componer nada se quedaba como vacío. Exacto. Sí, yo me quedé con el vacío. Ajá. El aspecto de que yo quería que esta película fuera impactante por la... Yo siento que es como un Eternals. Lo que pasa es que está... Porque estábamos hablando de eso en el carro, estábamos hablando de películas de Marvel que se sintieran así y hablamos de Eternals y yo creo que se siente como un Eternals, aunque no es Eterna. Aunque no es Eterna, exacto. Yo iba a decir lo mismo ahora. No es Eterna. Entiendo la comparación, es que Eterna todavía no compone nada dentro del MCU. ¿Y qué pasó con Lado? Yo quiero ver a Harry Styles como super... ¿Qué pasó ahí? Eterna no compone nada todavía. Es que también el MCU está al garete, de verdad, no tienen norte. Sí, porque a veces hacen un peliculón, hacen la mejor película que ha existido y de momento traen cuatro o cinco cosas que es como que... Que no sirven. Ajá. Porque Black Widow estuvo sumamente buena y después tiran una serie y es que tú te quedas como que... Ah, y unas películas que es como que... Sí. Están aburridos y tienen dinero para gastar. Está en el garete. Está en el garete. Pero hay hype para Deadpool. Claro, no tenemos hype. Sí, después va a estar... Para Deadpool hay hype. Hay hype. Bueno... Ah, yo espero que no sea disappointed. Yo no creo que no. Yo creo que no creo. Es a rated R. Imagínate. Eso es Deadpool, lo va a ser disappointed. Bueno, esta es la parte difícil porque odio esta pregunta, pero ¿recomendarla y verla al cine o esperamos a que esté en el streaming? Mira, yo te diría que esperara, que esperara que esté en el stream. Pero si tú quieres ir a verla al cine, ve y velo con tus propios ojos, lo que es esta película, pero siempre puedes ir al cine, en verdad. No es una película para el San Valentín. O sea, no es para ir a verla hoy. No, no, no. Que no sé quién se lo ocurrió este release day cuando está One Love de Bob Marley que es mucho mejor película que esta cuando ya, cuando está Anyone But You. Anyone But You, también de Cine Windy, que está mucho mejor para esta, también de Sony, pero voy a verla hoy. A mí me daba mucha gracia que el personaje se llamaba Cassie y ella tenía que decir Cassie cuando ella interpretó una Cassie, yo creo que eso se me hizo muy gracioso. Estaba mencionando eso mientras estaba viendo la película. Esa condición yo la había hecho, yo casi tiempo yo no me voy a ponerla. Y ella, Cassie, y yo, esa era tú. Pero sí. Yo creo que si eres fanático de estos actores vayan a verla porque yo creo que les va a gustar verlos en algo diferente. Eso sí es verdad. Pero, como hemos mencionado, no es una película que como compone nada importante, que vaya a ser impactante, que vaya a ser... O sea, si eres fan de Marabond, no pierdas tu dinero por decirlo así en ir al cine y comprarte un postcon y sentarte. Como que espera a tu casa, a la comunidad de tu casa y vela allí. No te estás perdiendo de mucho. No, no cumple mucho. No es... Como la cosa me encanta porque compone mucho. No compuso mucho en el... No sé. Estoy bien decepcionado. Yo quería que me gustara esta película. Esto lo quedó molesta. Yo también. Yo estaba como que anda, voy a ver Marabond web. Qué bueno. Vamos a ver quién nos trae y después fue como que... Ok. Sí. Estoy bien decepcionado. Me hubiese dormido mejor. No me enteré. Casi cogí un sueño allí. Bueno, no me pido. Anyways, vamos a dejarlo ahí. Activa la campanita, dale like, dale follow, síguenos a todos en las redes sociales. No me están a seguir. Me pueden conseguir en todas las redes sociales como anairaisabel01 y en TikTok como anaira underscore isabeliatirrafi. A mí es Rafi Media Villa. R Media Villa en todas las redes sociales. RafimediaVilla.com Tengo un par de entrevistas bien cool con un elenco de una serie de Paramount Plus de Corea. Bien cool esa serie. Así que son los fanáticos de todas esas cosas de Corea. Vayan a ver la entrevista. Fue bien cool. Tengo una entrevista con la directora de Millers Girl, de Johnny Ortega y Martin Freeman. Interesante la entrevista por lo controversial que es la película. La entrevista estuvo bien interesante. Así que tengo muchas cositas para ir a verla obviamente en losquimediavilla.com o en losquimediavilla.com para todo lo que te cabe en las noticias y que sea cine, carro, tecnología, whatever, whatever. Va a estar ahí. Pendiente Mustang viene ya mismo y la Tacoma la va a estar probando así que pendiente a las redes. Nos vemos en la próxima. Bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!